La presencia de la fiebre porcina africana, hoy también queremos decirles que producto de las muestras que hemos enviado a los Estados Unidos, en el primer informe se detectaron dos puntos, uno en Montecristi y otro en la provincia de Sánchez Ramírez, y confirmando las 389 muestras que se enviaron, ya de las 32 provincias, tenemos 11 hasta el momento confirmadas con esta situación. Las 12 provincias son Sánchez Ramírez, Santiago, Hermana Mirabal, La Vega, Montecristi, Elías Piña, San Juan y el Distrito Nacional. Estamos investigando epidemiológicamente el origen de la enfermedad, estamos investigando. Pero estamos haciendo todo el protocolo internacional para el llegamiento del virus en las provincias que se ha identificado. Gracias al servicio del Ministerio de Agricultura a través de Sanidad Animal, cuando comenzaron las primeras muestras, se tomaron las muestras correspondientes y el laboratorio veterinario central del Ministerio de Agricultura corrió las pruebas y mandamos muestras de confirmación y tomamos la medida correspondiente, cuarentenando la zona donde teníamos sospecha. También, además de compensar a aquellos productores que se recomiendan a los animales, contemplamos, está así contemplado en el plan, de que se facilite apoyo para que se puedan reconvertir a otras actividades productivas a aquellos productores afectados. En la manera como vamos a proceder, se está llenando un formulario, a cada lugar se hace un levantamiento con los animales descomisados, sus características, su peso, si es una madre, si es un cerdo ya listo para el mandadero, etc. Y basado en esa, se hará una taxación que a precio del mercado se le va a compensar al productor. Nosotros elaboramos un plan de contingencia en apoyo al Ministerio de Agricultura y a sus dependencias. Es una preocupación de recercizano, señor presidente, de que la respuesta a esta situación sea oportuna, eficaz y eficiente. Y por esto nosotros elaboramos un plan que conlleva acciones de violencia y unidad de contaminación en lugares donde se están haciendo las intervenciones. En este caso, pasamos el fin de semana en el Sánchez Ramírez, como bien decía el señor ministro, haciendo los aprestos y sobre todo ejecutando el plan que elaboramos en el apoyo de la comunidad.